¡Suscríbete al canal! ¡Anda! ¡Me parece que es Tere! ¡Cómo mola! Siento la espera, Tere. Esta es Mimi. Ella se encargará de atenderte. Venga, siéntate con nuestra clienta y pregúntale qué desea. Vamos a ver qué vamos a hacer. ¡Cómo mola esto! Encantada de conocerte, Mimi. Puedes llamarme Tere. ¡Qué mona! Lo cierto es que nunca pensé que acabaría comprándome una casa hasta ahora. Bueno, es que fue cosa del destino, la verdad. Fue ver vuestro anuncio y supe que tenía que venir aquí. Necesito retomar el contacto con la naturaleza y como ponía en el anuncio, que esta zona es nueva. En fin, que parecía el sitio perfecto para mí, que adoro el campo y la tranquilidad. Así que me dije, qué berenjenas y decidí comprarme una casa y aquí estoy. ¡Qué buena elección! ¡Ah, qué mona! Ah, pues sí, el caso es que acabo de comprar la casa y ahora tengo que decorarla, pero no sé ni por dónde empezar. Por eso necesito vuestra ayuda. Es una casa muy pequeña, así que solo necesitaría lo más básico, pero yo adoro leer, así que estaría rodeada de libros. Es lo esencial para mí, lo necesito para vivir. Bueno, así que ya sabemos que le tenemos que poner algo así para leer, supongo, estanterías y cosas, ¿no? Bueno, al menos eso sería lo ideal, pero ¿qué te parece? ¿Podrías hacerlo? Pues claro, vamos a decorarle la casita a la Super Tere, que es monísima. ¡Qué bien! Me alegra mucho oírte decir eso. Claro que sí, no tienes de qué preocuparte, Tere. Lo cierto es que Mimi me ha ayudado a decorar mi propia casa y lo hice a la perfección. Oh, ¿de verdad? Pues en este caso tengo muchas ganas de ver qué harás con mi casa, Mimi. Bueno, Mimi, ahora será mejor que vayas a casa de Tere y empieces a trabajar. No te hagas de rogar. Pues venga, vamos a hacerle la casita a Tere. A ver, no sé cómo será Tere, supongo que estilo cuco o dulce o traerá sus cosas. Ya hemos llegado, te presto el que será mi nuevo hogar. Tengo muchas ganas de ver cómo quedará todo y, por supuesto, estrenarlo leyéndome un buen libro. Para ver los muebles nuevos que tienes disponibles, toca... Vale, es como una lupa, ¿no? En la pantalla táctil, ¿vale? Confío en ti, así que siga tu corazón y decora mi hogar como tú quieras. ¡Guau, guau! Ratita de biblioteca. Pues a ver, vamos a tocar las cajas. ¡Anda! Estas, estas son sus cosillas. De momento aquí. Vale. Pues a ver. Eso es nuevo. Así que no sé si hacerla en plan rústica, yo creo. Ah, sí, le gusta, vale. Aquí. Se la vamos a poner aquí, la cama. Le ha gustado. Si saca los corazoncitos es que le ha gustado. ¿Esto qué era? Cama de listones, vale. Pues... ¿Esto qué es? Bueno, eso le ha gustado, pero... Igual. A ver. Cama... ¿Esto qué es? Mesita funcional. No hay más. Esto me parece... Mesa listones, sí. Vale. Ya lo hacemos todo con decoración. Vale. La ponemos aquí. Un momento. Esto aquí. Mola. Esto no lo podemos poner aquí. No. A ver. Espérate. Voy a entrar un poco para adentro porque si no... Ahí. ¿Y los libres? Ahí. Pues sí, mira. A ver. Eh... Bueno, sillas. Sillas, listones. Esta. Vale. ¿Te ha gustado? Mesita, listones. O taburete. Me parece que era. Este es un banco listones, creo. Le voy a poner todo así... Muy... A ver si le gusta. Ah, mira. Ah, pues esto. A ver. Y... Bueno, este creo que era. Ah, le gusta. Vale. Esto... Pues... A ver aquí. El banco. Pues lo vamos a dar la vuelta. Lo vamos a poner aquí. Esta. Pues la vamos a poner aquí. A ver. Bueno, no sé si... A ver. ¡Uy! Nos hemos sentado nosotros y todo. Vale. Bueno, en un momento la pongo aquí. Luego ya la cambiaremos. Luego, a ver. Esto. Sí. Vale. A ver. A ver qué cosas hay más. Ah, bueno. La tele esta. Sí. La tele... Quiero esta. Luego... Lámparas. Vale. Ah, ya viene con la mesita. Vale. Pues le vamos a dar dos. Vamos a coger dos. Vale. Ya, espérate. Voy a cambiar esto del sitio. Vamos a poner... Esta mesita aquí. Ah, sí. Y es... No, esto es un taburete. Vea. Lo dejamos ahí. ¡Ah, no cabe! Vale, espera. Un poquito más. Vale. Este es el taburete. Aquí. Esta es la tele, ¿vale? Este. Así. No, no queda guay así. Bueno. He sacado mucha... Mucha cosa, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí. Vale, esto. Vamos a ponerlo así. Bueno. Vale, así. Esto que era una cómoda, ¿no? ¿Ves? O como libros. O algo así. Pues a ver la tele. La vamos a poner aquí. La ponemos aquí. Esta silla. Pues... No sé. Si ponerla aquí. Es verdad. Que eso ocupa un montón. Esto. Pues no sé. A ver. Tere, a ver cómo... ¿Qué hacemos? ¿Cómo te ponemos? Vale. La tele. Aquí. Así. Vale. Vale. Yo creo que sí, ¿no? Aquí molaría, pues... Ponerlo de otra manera. Pero no sé. Yo creo que así. Pues mira. Nos sentamos aquí. Aquí tendríamos que poner la silla. Yo creo. Aquí. La silla. La vamos a poner así. Uy. ¿Qué me he pasado? Vale. Yo creo que podemos pasar por aquí. Y aquí puedo poner algo más. Allí. Espera esto. O así. O... A ver. Aquí. Vale. Y ahí pues podemos poner... Lo que sería esto. Aquí. ¿No? Y vamos a... A ver si... Uy. Ah. Todo junto lo podemos mover aquí. Vale. Perfecto. Pues este lo pongo aquí. Así. Vale. Ah. Vale. Pues mira. Este perfecto lo pondré aquí. Mejor. Para que haya más espacio. Vale. Y ahí puedo poner otra lamparita o algo. A ver. ¿Qué podemos poner? Dice que le gusta mucho leer. Y... Y todas estas cosas. ¿Le ponemos revistas y cosas de esas? No. No le gusta mucho. ¿No? Ah. Que bueno. Igual luego le gusta y... Y en la basura. Pues de... De cosas de estas que podemos ponerle. Y una lavadora. Mola. Música ya tiene. Vale. Pues tocador y todo... Y todo esto no hay. Pues no sé. Si ya hay todo esto ya... Ya hay una silla ahí. Pues no sé si ponerle una chimenilla. A ver si le gusta. No. No me gusta. Espera. Le voy a poner la silla. Aquí no cabería ahí la silla. A ver. Pues así. Mejor la silla. Y un taburete. Pues aquí. El taburete ahí. Podríamos poner... Es que no sé si me deja... No hay plantas ni nada. ¿No? No sé si le gustara o qué. Pero bueno. La vamos a dejar aquí. Vale. Así. Vamos a ver. Diseños. ¿Esto qué era? Ah. Son flores. Mola. Vale. Esto no sé qué... O sea. Le podemos poner flores y todo esto. A ver. Ah. Mira. Le ha gustado. Pues mira. Genial. Pues a ver. La ropa esta la quitaremos. A ver. Suelos. A ver dónde está el listón. Ah. Vale. Las paredes están aquí. Estas paredes de madera. Vale. Paredes de listones. Vale. Y el suelo. Pues es lo que no... Ah. Vale. Solo pared amarillo. Panal. Rústico. Madera. No están listones. Este. No me deja. Ah. Porque a lo mejor tengo que quitar el... El otro. Vale. Ah. Vale. Ya la he puesto. Vale. Pues ya está. ¿No? Yo creo que la casa ya está. Que no podemos poner nada más. Pues vamos a ver si le gusta. ¿Qué tal va todo, Mimi? ¿Alguna novedad? He terminado. Venga. Espero que no me haya dejado nada. ¿De verdad? Pues permíteme que mire cómo ha quedado todo para más determinamente. A ver. A ver. Si le ha gustado o qué. Tere ratita de biblioteca. Vamos a ver si le ha gustado. Cómo le hemos decorado su casa. Que bueno. Yo creo que... Que tiene un gusto o algo... Así. Y espero que le haya gustado. A ver. A ver qué dice. Si le ha gustado o qué. La ha hecho así como muy rústica. No sé. La podía haber movido un poco el reloj y tal por allí. Pero a ver. No sé si le gustará. Veremos a ver qué tal. Se vea acostada y todo ahí. Como mola. Yo creo que sí. ¿No? Que le habrá gustado. A ver. A ver qué pasa. Si te ha gustado Tere. Ah. Qué maravilla. Bueno. Le ha encantado. Solo con entrar se nota cómo se abren los chacar o algo así. Me ponía. Muchas gracias Mimi. Es justo lo que necesitaba. Pues muy bien. Pues mira. Has aprendido una nueva emoción. Anda. Qué guay. O sea que luego lo podemos hacer esto. Bueno. Ahora está guardando aquí. Ah. ¿Ya estás de vuelta? ¿Cómo ha ido? ¿Ha quedado Tere satisfecha con tu trabajo? Ya lo creo. Bien. Me alegra oír eso. Pese a tu primer trabajo. Veo que no tengo de qué preocuparme. De todas formas le preguntaré directamente a Tere mañana. ¿Cómo? ¿Emociones? Dices. Ah. Entiendo. Te refieres a las emociones que puedes expresar como dicha y eso no. Al tratar con los clientes se pueden experimentar diversas emociones como jubilo, enfado, decepción. Para usar las emociones que hayas aprendido toca el panel este de emociones, de emoticonos, ¿no? En la pantalla táctil, vale. Bueno, ¿qué te ha parecido tu primer día? La verdad es que te has esforzado una barbaridad. Te mereces descansar un poco, así que ya puedes irte a casa por hoy. Pero recuerda que antes de irte tienes siempre que sentarte en tu mesa y escribir tu informe diario. Incluyendo hoy, por supuesto. Bueno, ánimo y sigue así. Pues bueno, chicos, pues aquí lo vamos a dejar y vamos a ver qué tal nos va a ir en el siguiente capítulo. A ver qué trabajo nos mandan. Que la verdad es que me están cantando Animal Crossing, Happy Home, The Signer. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.